Gracias por ver el video A las 11 y 44 Estaba saliendo de mi casa Con toda mi familia Para ir al centro comercial Y de repente Sonó como un apagón Fue como un apagón Se hizo una sombra Y luego desapareció Y o sea yo les pregunto A mis hermanos Y a mi mamá también si lo vieron Y me dicen si, si lo vimos ¿Qué es lo que vieron Lidia? Eh bueno no, divisamos Que era como una sombra Que pasó por nosotros cerquita O sea pero primero hubo el apagón El apagón El apagón era en todo el barrio En tu casa Eh bueno en todo el barrio fue Ya Y ya pues Y dijimos que era una sombrita Ya ya una sombrita Pero bueno De repente habrá sido pues no sé Un objeto que ha pasado Delante de un foco Y ha causado esta sombra Lidia No, no, no puede ser Porque lo hemos visto Tenía la forma de un humano ¿De un humano? Ajá De una persona así Eh Con capucha podría ser Ya Bien tapada la cara Ajá Y Y bueno no Pasó delante de nosotros Y no sabíamos que hacerlo Claro Bueno ok ¿En qué parte de San Juan de Miraflores Vives Lidia? Eh En 15 de septiembre Por Pamplona Por Pamplona Ok un saludo para toda la gente De Pamplona Que de un momento nos está escuchando Nos han afirmado que en San Juan de Miraflores Y Comas también están Vamos fuerte con la Con la Con la sintonía Muchísimas gracias Lidia Por compartir Esta historia tan extraña De esta sombra Insólita en San Juan de Miraflores Tenemos otra llamada Aló si buenas noches Aló si buenas noches Bienvenidos a Radio Capital Aló aló Bienvenidos a Radio Capital Se cortó la llamada Y bueno queridos amigos Y bueno Se me olvidó hacer la invitación Formal Para que se conecten con nosotros Eh A todos los que están escuchando Si tienen alguna historia Que tenga que ver con lo desconocido Con lo misterioso Que no han querido compartir con nadie Porque de repente han querido Que no le van a creer O que van a caer en el ridículo O que les van a burlar de ustedes Y que solamente lo han compartido En un grupo cerrado de amigos En el círculo familiar Llámenos Llámenos para compartir Sus experiencias con lo desconocido Aquí a Forno Capital Al 438 80 80 222 05 75 222 05 80 Y 222 07 11 Repetimos nuestros teléfonos 438 80 80 222 05 75 222 05 80 Y 222 07 11 Para que compartan con nosotros Sus encuentros Con lo desconocido Y tenemos una llamada Aló Sí Buenas noches Aló Buenas noches Con Fíjate con gusto Con Alfonso Hola Alfonso ¿De dónde nos llamas? De Lomolino Eh Cuéntanos por favor Yo mira Yo antes de que empiecen las clases Yo eran las 5 de la mañana 5 y cuarto Y escuché un ruido Ya Entonces Como no tenía sueño Me puse a escuchar música Ya Y sonaba como un avión Ya Se pasaron 10, 15 minutos Ajá Y salí a ver por la ventana Ya Y había un objeto Girando arriba en mi ventana Un objeto ¿De qué forma era este objeto Alfonso? Era medio triangular Ya Y estaba unos 80, 90 metros Ya Y después se fue hacia el norte Ajá Y se fue hacia Después lo vi Y desapareció hacia el Como yéndose hacia el sur Dime Alfonso ¿Tú en qué urbanización vives de La Molina? Este Santa Patricia En Santa Patricia Dime ¿Cuándo ha sido este avistamiento? Será este El Primero de febrero No, primero de marzo Ah, primero de marzo Ya, ya ¿En qué parte de Santa Patricia vives? Se pidió por la avenida de ingenieros Por constructores Bogotá ¿Perdón? Bogotá Ah, en Bogotá La primera etapa de Santa Patricia Acerca al banco de crédito Ya te comento esto Yo te preguntaba la fecha Porque nos acaba de llegar un reporte Que el día 21 de marzo A las De 8 y media 10 y media A 11 de la noche Han visto un objeto sobrevolar Esa zona de Santa Patricia Viniendo de Cieneguilla Y se ha dividido en cuatro esferas Un objeto en rojo-anaranjado Que se divide en cuatro esferas Hemos ya Tenemos el video Grabado Lamentablemente ha sido grabado Con un celular Pues, ¿no? Entonces se ve la esfera Y se ve cuando se despega Un solo objeto, ¿no? Así que muchas cosas Están pasando en la Molina Muchas gracias, Alfonso Por compartir con nosotros Tu experiencia Y tenemos tu teléfono Para estar en contacto Tenemos otra llamada Aló, sí, buenas noches ¿Aló?